Muy buenos días mi linda gente de La Pulga, soy su amigo Johan Castelano. Hoy aquí me encuentro con Nora Aguirre de Century 21 Americana y les tenemos una propiedad que está baratísima y completamente remodelada. Hola Nora, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola, ¿cómo están todos? Y les queremos mostrar esta hermosa casa, amigos, porque el precio es realmente increíble. Está en 220 mil dólares, que no hay casas en estos precios en estos momentos. Por eso era súper importante mostrárselas antes de que acepten una oferta. Entonces queremos mostrarles todo este espacio, como pueden ver está remodelada. Entonces no hay mucho que le tengan que hacer a esta hermosa casa. Y vamos a ver el resto de la propiedad, amigos, porque justo hay personas que están esperando para ver la propiedad. Así que si ustedes tienen la necesidad de comprar una casa como esta, o especialmente que están viendo casas en estos precios, realmente necesitan moverse rápido, amigos. El precio de esta casa es tan bueno que tu pago mensual podría ser alrededor de los 1,100. La casa tiene tres recámaras, dos baños, eso está completita. Vamos a mostrarles la parte de atrás, la yarda, amigos. Miren cuánto espacio tenemos acá en la yarda. Como pueden ver, estas casas que ya tienen ciertos años, ya tienen, por claro, más propiedad que las nuevas. Entonces es lo que me encanta de esta propiedad. Y por el precio está espectacular todo. Exactamente, amigos. Así que sin duda lo que podemos decirles es que sabemos que este tipo de casa en estos precios se venden muy rápido. Así que necesitan comunicarse con nosotros para poderles mostrar la propiedad y presentar una oferta rápido para poder negociar un buen trato. Vamos a ver las habitaciones porque queremos realmente, como les dije, aprovechar antes de que acepten una oferta. Aquí tenemos una de las habitaciones con su baño adentro de la habitación. Como pueden ver, está espacioso, está todo remodelado, está en buenas condiciones, amigos. Entonces este podría ser rentado como un cuarto adicional, un cuarto extra porque tiene su propio baño. Y como pueden ver, el cuarto está muy bueno de tamaño, no está microscópico. Exactamente. Pero la casa tiene muchas adiciones que le pusieron a esta casa todo nuevo. Entonces por el precio se va a ir rapidísimo. Como Nora les dijo, tienen dos personas afuera esperando para venir a verla porque para estos precios, estas casas remodeladas se van rapidísimo. Hay que ver el resto de la propiedad. Amigos, otra cosa muy importante, como les decimos, en estos precios y de hecho también la localidad. Esto es algo que esta casa también a la gente le encanta mucho. La localidad estamos en la Sahara y la Eastern. Y puedan decir ustedes, no, Sahara y Eastern no me gusta, pero hay muchísima gente que le encanta porque está muy céntrico y muy cerca a los trabajos. Entonces nuevamente este tipo de casa en estos precios se vende muy rápido. Y sabemos, sabemos amigos, que el mercado de bienes y raíces está subiendo y los intereses siguen estando muy buenos. Así que por eso estamos viendo que la gente sigue buscando su propiedad para comprar su casa. Así que no pierdan la oportunidad. Llámenos con su pregunta. Aquí tenemos el otro baño. Amigos. Y acuérdense que dejen comentarios, comparten el video, enseñen los videos a sus amigos y por favor déjanos saber si tienen cualquiera inquietudes, cualquiera preguntas en los comentarios. Alguien les va a corresponder. Y acuérdense que estos, 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 como dicen las gangas estas, baratísimas, se van rápido estas propiedades porque están, toda la gente está buscando propiedades baratísimas, completamente remodeladas y en buena, en localizadas en buenas partes de Las Vegas. Está bien cerca del strip. Muy céntricas. Muy céntricas, muy cerca a los trabajos. Amigos, como les digo, las propiedades de renta ahorita siguen subiendo. Ustedes saben que en estos momentos no alcanzan a rentar una casa en 1,100. Ahorita ya los apartamentos, eso es lo que estás pagando por un apartamento. Así que es mucho, muy diferente ser dueño de tu propia casa a estar rentando. So, esta casa puede ser tu primera casa. Puedes empezar por aquí a ahorrarte mucho dinero y no estar tirando dinero en rentas. Así que la meta es realmente ayudarles, comunicarles cómo es que pueden ser dueños de su propia casa. Hay muchos programas todavía de primeros compradores. Hay muchísima ayuda, no queremos que pierdan la oportunidad de poder agarrar su casa propia. Y dejen de rentar, amigos. Y acuérdense que esa propiedad es de tres recámaras, entonces califica para Airbnb. También la podría rentar y hacer el triple de su mortgage o hasta el cuadruple, dependiendo cuántos días. Tremendo negocio, tremendo negocio. Esta casa está perfecta por todos lados, propiedad, para negocio, lo que sea. Entonces, acuérdense, llame al número 702-910-9011, 702-910-9011, para contactarse con Nora Gears Engine 21 Americana. Yo soy Johan Castellano, aquí con la pulga de las bellas de la OZ, a donde se vende todo hasta la suegra. Ella es Nora Gears Engine 21 Americana. Nos estamos viendo la próxima semana con otro video padrísimo para ustedes. Hasta luego. Chao.